Todo bestiado, la antorcha prendida a luz todos los lados A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver, vamos a ver, voy a apostar para comprar más piezas No, no, apostar es malo, apostar es malo Apostar es malo Solo cuando pierdes y no, no Imagine there's no heaven ¡Qué feo! Ey, qué buena Vete a la verga Ey, qué buena animación esta Vamos a ver, vamos a ver, voy a apostar para comprar más piezas No, no, apostar es malo, apostar es malo Apostar es malo Solo cuando pierdes y no, no Imagine there's no heaven Vamos a ver, vamos a ver Ey, güey, ¿qué pasa? Una moneda, por favor Mira, ahí con el chat ahí tirado, loco, hay muertos de hambre, güey Pinche madre, loco Doxeado, tu IP 1, 9, 5, 0, 3, 2, 3, 6 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?